Acompáñenme a realizar mi rutina de cuidado de la piel. Primero nos retiramos todos del maquillaje. Como paso uno, vamos a limpiar nuestra piel con esta limpiadora facial 4 en 1 que limpia, exfolia, refresca e ilumina la piel del rostro. Elimina las impurezas que opacan nuestro rostro y limpia del maquillaje. Retiramos y secamos con mucho, mucho, mucho amor. Pasamos al paso dos que es hidratación. Tenemos hidratante de día con protección solar e hidratante de noche que revitaliza la luminosidad natural de nuestra piel. Estimula la reducción de la apariencia de líneas finas y arrugas. Una piel mucho más firme. Para el paso tres vamos a utilizar esta crema para contorno de ojos Tanwise que ayuda a mejorar las señales del envejecimiento y cansancio como ojeras, hinchazón, finas líneas y arrugas. ¡Bye!